Crece exponencialmente la utilización de todo lo que sean celulares, tablet o esta conectividad que le llamamos, que es prácticamente las 24 horas. La empresa provincial de energía presentó su aplicación para teléfonos móviles que permitirá a los clientes hacer reclamos, conocer su estado de cuenta o encontrar una oficina o una guardia. La aplicación funciona bajo el sistema Android y se puede descargar gratis desde el Play Store. Desde el reclamo técnico frente a una restricción de servicio, sea en la casa o en un sector del barrio puede decirlo, el estado de cuenta, saber si tiene alguna factura pendiente o no, o el consumo se va a registrar también que está teniendo. Y ahí automáticamente también tenemos otra prestación importante que son las oficinas, o sea, están georreferenciados donde usted está parado actualmente, le indican cuáles son las oficinas comerciales y las guardias a las que usted tiene posibilidad de acceder en menor tiempo. También está el tuit oficial de EPEC y también está si hay un trabajo programado y si usted se ve afectado en esa restricción también se le informa. Va a recibir un número de reclamos, como que si llamara al 0800, si enviara un SMS, la misma metodología. Entra en el mismo sistema, se hace el ordenativo y se le responde rápidamente. Lo que nos interesa a nosotros es facilitar la comunicación del usuario con la EPEC. EPEC